Se ultiman detalles para que este 4 de octubre los estudiantes de duodécimo grado asistan a las aulas. Cuestiones organizativas dirigidas a garantizar la transportación, el reaprovisionamiento de insumos, alimentos, así como la realización de acciones para la higiene y el reacondicionamiento de los planteles, fueron temas que se analizaron por las autoridades políticas y gubernamentales en reciente encuentro con directivos del sector. Yo creo que es imprescindible que ahora cuando desarrollemos las actividades con los padres, que va a ser una escuela de educación familiar, se va a convertir en eso, nosotros podamos explicar con lujo de detalle cómo va a funcionar cada escuela, porque cada escuela va a funcionar de manera diferente a partir de sus características. Por ejemplo, en las escuelas primarias, hay escuelas primarias que van a poder trabajar todos los días con doble sesión y otras no van a poder hacerlo por la cantidad de estudiantes que tiene y las características del local. Los equipos metodológicos han venido trabajando en eso, identificando escuela por escuela cuál es la situación que tiene y sobre esa base se han tomado las medidas. Mientras algunos colectivos impulsan acciones constructivas, otros que fueron centros de aislamiento iniciarán labores de rehabilitación en sus instalaciones con vistas al reinicio del periodo lectivo. Desde el lunes nos incorporamos a desempeñar la tarea de preparar todo el tema del reinicio del curso escolar. Nos hemos reunido en los departamentos y además realizamos un proceso de limpieza en todos los albergues que se tomaron como enfrentamiento a la COVID. Están todas las condiciones creadas en todos los municipios para atender a los estudiantes. En primer lugar, ahora los que van a entrar del IPBC con los mejores maestros, incluso metodólogos municipales y también los estudiantes de tercer año de la escuela pedagógica. Estos estudiantes de tercer año de la escuela pedagógica podrán asumir algún grupo en una sesión y la otra sesión se dedicaría a su preparación, tanto la preparación metodológica como lo que tiene que ver con la continuidad de sus estudios. Y ya el primer y segundo año esperamos que para ese momento nosotros podamos tener la escuela lista porque queremos hacer un grupo de acciones constructivas a partir de lo que se ha venido deteriorando con el uso de la escuela como centro de aislamiento. En cuanto al uso del uniforme escolar, espere detalles en la próxima emisión. Mayelin del Sol, Notisur.